Música Bienvenidos a tu canal con Armando En tu cocina chiquillos y chiquillas Hoy vamos a preparar un pan de cajeta Riquísimo Esta para chuparse los dedos Los ingredientes que vamos a necesitar Ahí les van Van a ser 6 huevos separadas claras de yemas Ahorita ya tengo las claras Ahí se las muestro Vamos a ocupar 3 tazas de harina 3 cucharadas de maicena Pero así Osea copeteadonas Vamos a ocupar También 1 y 1 cuarto taza de azúcar Es decir 1 taza y 1 cuarto de taza Aparte Vamos a ocupar 1 cuarto de taza De dulce de leche o cajeta Vamos a necesitar Vamos a ocupar leche 300 mililitros Y tenemos que sacar ahorita que juntemos la cajeta A los 375 que vamos a ocupar Ahí les digo para que no se reborujen Sale Vamos a ocupar 1 y media cucharadita de royal Y vamos a ocupar 3 barras de mantequilla De 90 gramos cada una Ok Se me paso decirles que aquí tengo almendras Y son al gusto Y esto es para decorar Sale Entonces vamos a levantar las claras A punto de turrón Primero que nada Una vez que las tenemos ya levantadas Las vamos a reservar El siguiente paso Con las mismas aspas No importa Vamos a cremar la mantequilla Si Con el azúcar Y cuando lo vayamos acremando Vamos a ir agregando una a una nuestras yemas Es muy importante que incorporemos bien los ingredientes Sale Es decir que la grasa de nuestra yema Se incorpore bien a nuestra mantequilla Y quede totalmente incorporado y acremado Yo voy a ocupar 375 mililitros de leche Pero primero voy a incorporar mi cajeta En una taza medidora Si Porque probablemente No voy a necesitar Tanta leche Nada más es con la leche A completar los 375 mililitros De lo que viene siendo nuestro líquido Vamos a irle moviendo Miren Poco a poco A incorporar Nuestro dulce de leche Con la leche De manera Que nos queden Los 375 mililitros Es decir Ya sabes No quiero que te me hagas bolas Pones el cuarto de taza De cajeta O de dulce de leche Y ya nada más A completar los 375 mililitros Con leche Y eso es todo Vamos a limpiar bien nuestra cucharita Y esto nos va a quedar Chiquitas No hombre Para chuparse los fingers Ahora Ya tenemos por aquí nuestro líquido El siguiente paso El siguiente paso Va a ser agregar La maicena Que yo ya la tengo Por aquí medida Que son las 3 cucharadas A nuestra harina Y vamos a agregar También Y vamos a agregar También lo que es Nuestro polvo de hornear O royal La marca No importa Puede ser cualquiera Vamos a incorporar Bien los ingredientes No tienes que cernirlos Si lo quieres hacer Lo puedes hacer Sin ningún problema Una vez que están bien incorporados Ahora si vamos a continuar batiendo Incorporando Y alternando Harina Con nuestra leche Acuérdate que es muy importante Que raspes el tazón Para que no te vayan a quedar Grumos O harina En la parte De abajo Sale Lo vamos a batir Por unos 3 minutos Para incorporar aire Y que nos quede nuestro pastel Muy bonito Bueno ya aquí tengo mi mezcla Y ahora voy a incorporar Y ahora voy a incorporar En dos partes Mis claras A punto De turrón Esta parte Es muy importante Porque tiene que ser De forma Envolvente Que vamos a lograr Con esto Tener un pastel Más esponjoso Con una mejor calidad Y siempre En forma envolvente Para evitar Que se nos baje Vas a tener Precalentando el horno A 180 grados Centígrados O 350 grados Fahrenheit Y lo vas a hornear Por 45 minutos O hasta que Al introducir Un palillo Salga Seco En este momento Agrego La otra mitad De mis claras Es Raspo Paredes Voy bajando Meto por el centro Y envuelvo Raspo Paredes Voy bajando Envuelvo por el centro Y listo Sale Aquí tengo un molde Esta masa Es para un molde De 10 por 3 De altura Más o menos Pero mi molde Es de 9 pulgadas Entonces yo voy a Poner mi mezcla Que no pase Más de 3 cuartos De mi molde Para evitar Obviamente Que se me derrame Y que haya un pastel Muy feo Sale Ahí van a salir Dos pastelitos Y aquí voy a hacer Otro Más chiquito Y todavía me queda Masa para otro Entonces me los voy a Llevar a hornear A 180 grados Por espacio De 45 De 40 a 45 minutos Y ahorita les muestro Como nos queda Miren Aquí tengo yo la base Donde voy a presentar Mi pastel Ya saben que me encanta Y este es uno De los panes Que salió Miren que bonita Nos queda El pan O sea Queda precioso Realmente Y este es un pan De cajeta Cajeta Porque estamos utilizando Me salió Este chiquito También Y me salió Este que tengo Por acá Acuérdense Que es muy importante Dejarlos reposar Sale O sea Ya saben Que sacándolos Del horno Los meten Así calientitos En una bolsa Lo dejan Que se enfría Dentro de la bolsa A temperatura ambiente Y después Lo dejan reposar Un rato En el refri Y estará listo Aunque El mío yo lo dejé Reposar La verdad Nada más Como dos horas Y está Miren Pachoncito Riquísimo Ahora Vamos a desmoldarlo Para poderlo Arreglar Si se fijan Hay una cosa Muy importante En este pan Casi no hace Pancita Y es lo padre Porque no hay que Desperdiciar Nada de pan Entonces Voy a desmoldarlo Miren Miren nomás Chiquillas Que delicia Sale Voy a quitar Esta Mi papel encerado Que utilice Y ahora Lo voy a poner Sobre la base Donde lo voy A decorar Sencillo Y voy a quitar Obviamente Pues mis papeles Que tengo alrededor En este En estos pasteles Chiquitos Usé mi desmoldante En este No Porque no sé Que le pasa A mi molde Que últimamente Se me han estado Pegando ahí Y prefiero Ponerle papel Encerado Pero el desmoldante Que tengo aquí En el canal Es genial Chiquillas Vean que bonito Nos queda Queda genial Nuestro pan Y ahorita Lo vamos a probar Y ahora Vamos a decorarlo Muy sencillo Para esto Vamos a utilizar Miren Que padre Nos queda el pan Ahora lo que voy a hacer Es nada más Tirarle dulce De leche Porque pues obviamente Es de dulce De leche Nuestro pan Mira nada más Ahora sí que Usted hace maravillas Con la lechera A ver si no me cobran Copyright Chiquillas No creo Estoy haciendo promoción Ya ustedes Le echan la cajeta Que crean conveniente Yo así Y ahora Vean nomás Que delicia Vamos a echarle Unas almendras Nuestro toque final No hombre Chiquillas Esto para una tarde De placer De comer De comida No hombre Quien te pegó Ojos que te vieron Y jamás Te verán volver Mira Ya Ni tanto que teme al santo Ni tanto que la lumbre Con esa tiene Entonces Vamos a probarlo Ahora chiquillas Nada más que yo voy a probar Del otro Porque este lo voy a trapar Por un regalito Pero ahorita Probo desde acá Entonces vamos a tomar Una rebanadita Miren chiquillas Pues vamos a partir Este chiquito Que yo lo arreglé Igual eh Para probarlo Y así ya nada Y así regalo el grande Para no quedarme Con el grandote Chiquillas Porque luego Pura engordadera Miren Como nos queda rica La migaja Del pan El colorcito Por la cajeta Y creanme Que esto es muchísimo mejor Que un saborizante O que una esencia De cajeta Es mucho más sabor Echarle así La cajeta Al pan Porque este Si es un pan De cajeta Entonces vamos A probarlo Ay no Este sabe A la cajeta Riquísimo Ay no Riquísimo Vamos a hacer Una de las Estas metas Está muy tibia Con la cajeta Sabe Delicioso No Les juro que les va a encantar Ojo Lo guardo con mi café Quiero comentarles algo Este pan No es para tres leches Sale Lo puedes empinar Si tu quieres hacer Una almida Si Pero una cosa es en vinar Y otra cosa son tres leches No lo puedes ocupar Para tres leches Estamos Bueno Yo te dejo Espero que estas recetas Haya sido de tu agrado Ya sabes Si te gustó Dale malita arriba Y compártelo Por favor En tus redes sociales Nos vemos muy pronto En otro video Con Armando En tu cocina Y recuerda que la cocina Es con amor Y no por obligación Nos vemos en un próximo video